Música 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 A su mamá le sigue, ¿no? Despierta y ve el horario, que ya las doce han marcado. A su mamá le sigue, ¿no? Para que veas que de ti me sé aportar, he venido con el fin de arrasarte. Para que veas que de ti me sé aportar, he venido con el fin de arrasarte. A su mamá le sigue, ¿no? Haya venido a perturbar tus sueños, pero te presenté que hoy te felicita. Todos tus amigos con todito el corazón. Pero te presenté que hoy te felicita. Todos tus amigos con todito el corazón. A ver, hay una bailadita. Buena. ¡Eso! ¡A ver, la bailadita! ¡Se armó de valor! ¡Se armó de valor! ¡Se armó de valor! ¡Bien! ¡Toma de en medio! ¡Venente! Son tus amigos que me quieren Que te cantan seriatas y canciones Alegremos nuestros dobles corazones Que abarremos hasta que alegría sin ser Alegremos nuestros dobles corazones Que abarremos hasta que alegría sin ser Que te felicitan todos tus amigos Por todo y del corazón Hemos venido a dar algo Un fuerte abrazo Hemos venido a dar algo Un fuerte abrazo Porque hemos habido de tu natalicio Porque hemos habido de tu cumpleaños Porque hemos habido de tu natalicio Porque hemos habido de tu cumpleaños Que Dios me bendiga, mil años de vida Venida, venida, venida Que Dios te bendiga, mil años de vida Venida, venida Y los que te quieren Te regalen flores Y los que te adoran Y los que te adoran Dejarte en canciones Y los que te quieren Quieren darle flores Y los que te adoran Dejarte en canciones Y los que te adoran Y los que te adoran Y los que te adoran ¡Gracias! 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 ¡Misurveel! ¡Mierde, bebé! ¡Oh, we thought so good! ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡A la reina de la fiesta! ¡Que de sus vueltitas! ¡Que de sus vueltitas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Ah! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahí está! Ya está, ya está volando. Ya, no creo. Ya, no creo. Ya, no creo. No soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Y lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años. Mucho de más. Yo no sé si tengo amor. La inmensidad. Pero ya estaré como aquí. En la boca llevarás sabor a mí. Salón a mí. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!